Soy como el viento que corre alrededor de este mundo Soy como el viento que corre Alrededor de este mundo Ando entre muchos placeres Ando entre muchos placeres Pero no es suyo ninguno Soy como el pájaro en jaula Pero eso hay un dedo en su amor Aunque la caula sea de oro Aunque la caula sea de oro No deja de ser fricido Hábleme montes y valles Grítenme piedras del campo Cuando me han visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo A veces me siento un sol Y el mundo me importa nada Luego despierto y me veo Luego despierto y me veo Soy mucho menos que nada El fin soy en este mundo Como la pluma en el aire Sin rumbo voy por la vida Sin rumbo voy por la vida Sin rumbo voy por la vida Cuando me han visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo Llorar como estoy llorando No me BEC nhi tomo voy por la vida Entonces fui queriendo 하지 animals Boy strunguth Otro Hoy People Querer элект Te Querer Antes smelled ? Gracias por ver el video.